¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me ha pillado por sorpresa el estreno en HBO Max de cierta serie sobre la que hablamos hace un tiempo en este canal ¿Os acordáis? No Hace meses hablamos de una nueva serie que era remake de algo clásico Seguramente Al que se le iba a dar un enfoque progre Sí, sí y sí Y que iba a tener algunos cambios de raza Bueno Dicho así, podría estar hablando de cualquiera de las series y de las películas que hemos analizado en este canal Pero hoy en concreto me refiero a Velma Menudo montón de mierda La serie animada centrada en el personaje de la pandilla de Scooby-Doo y producida por Mindy Kaling Aunque en España aparece con el título de Vilma Que por un momento pensé que estaban haciendo un spin-off progre centrado en la esposa de Pedro Picapiedra Total, la protagonista de esta serie se parece tanto a la Velma de Scooby-Doo como a Vilma Picapiedra Pero eso sí Luego en el doblaje su nombre se pronuncia como siempre se ha pronunciado con la letra E Así que en fin Misterios de la vida Pero anécdotas aparte a lo que he venido hoy es analizar los dos primeros capítulos que ya se pueden ver junto con las polémicas que estos han causado Agarraos porque esta vez sí que se vienen curvas impresionantes Adelante con la intro En esta nueva serie La pandilla son adolescentes que van al mismo instituto Cuando una alumna aparece muerta todos se ven involucrados en un misterio que resolver Pues bien habiendo visto estos dos primeros capítulos tengo que decir Es una mierda Que la serie no ha sido para nada como pensaba que iba a ser Ha sido cien mil veces peor Aunque la calidad de la animación no está para nada mal y la esencia sangrienta que le han dado se ve bastante buena tiene tanto walkismo que la hace insufrible Sin ir más lejos ya en los primeros 10 segundos de metraje tenemos la primera pullita feminista de toda la serie Ya basta, ya basta, por favor, ya basta Una sobre las diferencias de nuestra sociedad a la hora de contar una historia protagonizada por hombres y una protagonizada por mujeres Y esto no es una exageración mía para hacer el chiste Es que es literalmente así En los primeros 10 segundos la primera frase que se oye ya es una pullita femina así resentida Y esta no es sino la primera de muchas que la serie lanza como una metralleta sobre los blancos, los ricos el hashtag me too los populares del instituto Bueno mira, al menos va de frente que con otras producciones te tragas un buen cuarto de hora hasta que te das cuenta de que son la bocada máxima Eso sí, mucho comentario rebelde y lo que quieras pero el show no tiene nada de alma pero es que nada de nada Todo lo que hacen los personajes y las decisiones que toman lo hacen porque y esto lo dicen literalmente cada rato lo han visto suceder en series sobre adolescentes No es un chiste que hagan una o dos veces, no Lo hacen cada vez que sucede algo relevante en la trama Es que esta serie es cansina incluso cuando no está sucediendo nada progre en la pantalla Como ya he dicho antes la serie contiene sangre e incluso algo de gore por lo que unida a los comentarios sociales es evidente que es una serie para adultos Esto no tendría nada de malo de no ser porque la misma serie hace chistes despreciando activamente a los adultos que ven dibujos animados Ojo, no parodiándolos o caricaturizándolos como lo harían shows como padre de familia sino haciendo comentarios directamente despectivos sobre estos Llamadme loca si queréis pero insultar activamente al público principal de tu show no me parece la estrategia de marketing más exitosa Esto ya sería pésimo en una serie original pero recordemos que Velma es una adaptación de la pandilla del clásico animado Scooby-Doo y conviene recordarlo con frecuencia porque viendo la serie es perfectamente normal que lo olvidéis Muy como me temía en el primer vídeo que hice analizando el primer teaser las personalidades de los personajes cambian por completo Aquí Velma pasa de ser una entrañable empollona a una adolescente resentida y repelente que no para de soltar opiniones hirientes sobre todo el mundo ¿Hasta qué punto? En cierto momento de la serie llega a decir Si yo fuese un tipo blanco mataría a todos solo por salirme con la mía Una cosa totalmente normal que diría cualquier heroína Daphne, además de convertirse en asiática también se convierte en una chica popular de instituto agresiva y antipática muy lejos de su carácter clásico dulce Shaggy, aquí rebautizado como Norville porque Patata Cruda es un personaje mucho más formal que, aún por encima está frontalmente en contra de las drogas Bueno, creo que es hora ya de irse ¿No? Se está... ¡Uy, qué tarde es! ¡Uy! ¡Uy, qué tarde es! Me tengo que ir ¿Ya puestos? ¿Por qué no hacerlo senador y padre divorciado de dos niñas? Y respecto a Fred ¿Os creíais que lo habían mantenido blanco para respetar al menos algo del lore original? ¡Ja! ¡Ja! Lo han hecho para convertirlo en el bufón de la serie! Sí, sí, como todos sospechabais en esta nueva versión el líder de la pandilla es un pijo insoportable odioso engreído y completamente inútil y estúpido Porque ya sabéis Keep the Rich De hecho, ¿queréis saber hasta dónde llega el desprecio por la serie original? Muy bien ¿Recordáis las expresiones míticas de la serie como corcholis, caracoles o máquina del misterio? Pues aquí esos son los nombres de las drogas que Velma y Daphne venden juntas en el instituto ¿Dónde le puedo dar una hostia? ¿Dónde puedo dar una hostia? ¿Dónde puedo dar una hostia? Oye, Mindy Kalin si quieres arrastrar la franquicia de Scooby-Doo por el barro ¿No sería mucho más sencillo que te pusieses a mear sobre los DVDs de la serie original? Pero que la cosa no se queda solo en las razas y en las personalidades ¿Os acordáis de lo de Velma lesbiana? Pues en esta serie resulta que Daphne también lo es y de hecho protagonizan juntas un beso lésbico porque Dios nos libre que falte contenido LGBT en una serie y sobre todo Dios nos libre de no poder usar eso para promocionar la serie y presumir de inclusión me hace gracia que ya por ese beso la peña progre le confirme a las dos como lesbianas sin contemplar otras opciones como la bisexualidad muy inclusivo todo y me voy a parar un momento en este artículo porque es oro ya que tiene declaraciones de Kalin como que Velma es el personaje con el que más se identificaba de niña ya por eso ahora que trabajas con el personaje necesitas cambiarle por completo la apariencia y la personalidad o que ninguno de los personajes de la pandilla actuaba intrínsecamente como blanco excepto Fred a quien definen como la persona más blanca de la televisión ya sabéis el Fred de esta serie sobre Velma es la forma en la que los progres racializados ven a la gente blanca eso sí los racistas seguirán siendo siempre todos los demás y es que como ya expliqué en el anterior vídeo esto lejos de ser una reivindicación progre es de hecho una de las fantasías más clásicas del heteropatriarcado machirulo opresor ya me entendéis y cuál ha sido el resultado de toda esta amalgama de guoquismo y humor de justicia social es basura es basura es basura pues resulta que Velma se ha convertido en el estreno de una serie animada más exitosa de la plataforma de HBO Max esto es algo que han confirmado tanto la propia serie como cuentas de portales especializados como Discas sin fin no obstante si visitamos portales de valoración como Rotten Tomatoes o Metacritic veremos que el público le ha dado notas tan bajas como un 0,5 o solo un 7% de apoyo Dios mío al lado de estas notas series como Sí, Julio, Caupo y Vivo van a acabar pareciendo obras maestras viendo esto se confirma que ese récord del estreno más visto se ha batido solo gracias a la gente que se ha metido a comprobar lo mala que es la serie y en cuanto a la opinión de la prensa esta le ha dado una paliza de las buenas calificándola de lindesas como obscena y olvidable sufre de precuelitis metaficción de la mala bromas agotadoras humor obsoleto vergonzosa por favor no, no suéntenme madre mía se pueden escuchar cosas más bonitas durante un enfrentamiento entre israelíes y palestinos es tan mala que absolutamente nadie puede defenderla ni tan siquiera la prensa progre fijaos en la crítica de Variety incluso ellos se quejan de como la serie maltrata e ignora el canon de Scooby Doo poniéndole tan solo un 3 en su valoración final la parte de la reseña final que dice que el mayor misterio que tiene que resolver esta Velma es porque su serie existe es oro hay otra cosa que también se ha señalado en las críticas de los espectadores las acusaciones de self insert porque ¿os creéis que es casual que el cambio de raza de Velma de Blanca sea precisamente a India y no a otra cosa como mexicana o yo que sé albina no hay más que fijarse en la creadora de la serie muchos ya la conoceréis por su papel en la mítica de Office pero para los que no aquí la tenéis vaya que casualidad es de la misma etnia que se le ha otorgado a Velma en este nuevo show se ha dibujado a sí misma haciendo de Velma eso también explica por qué el carácter del personaje ha cambiado de forma tan radical Mindy Kaling no está escribiendo sobre Velma está escribiendo sobre sí misma y sobre sus traumitas cosa que como he dicho no ha pasado inadvertida para los que han visto estos primeros dos capítulos es como lo que pasó hace un par de años con el cómic de Starfire donde la super heroína le salía a una hija sacada de la nada que casualmente era clavadita a la autora el lore de la obra que están adaptando les importa un huevo solo quieren usar su nombre consagrado para poner en él una historia que han escrito sobre ellos mismos yo a eso no lo llamo progresismo ni justicia social lo llamo egocentrismo del tamaño de la gran muralla china lo que evidencia que esta gente no hace series para entretener al gran público las hace para complacer sus egos y como mucho entretener a su círculo cercano de hecho esto lo demostró la propia Kalin cuando en mayo del año pasado declaró que no le importaba nada si a la gente no le gustaba el cambio de raza de Velma que de hecho esperaba que la gente lo notase ya que según la escritora si un perro puede resolver crímenes Velma puede ser marrón pero que perro si lo habéis eliminado de la serie eso dejando a un lado que en la vida real los perros si que ayudan a resolver crímenes pero ya sabemos que para los progres la realidad es como una figura paterna están constantemente enfadados con ella y si creéis que estoy siendo muy dura con mis críticas debéis saber que las del público en general han ido por exactamente el mismo camino que si han cambiado tanto a los personajes que es una estafa llamarlos la pandilla de Scooby Doo que si es una locura retirar al perro del show que si los chistes y el humor de la serie son demasiado malos de verdad estoy con vosotros pero dejadla que ya está muerta volviendo al papel de Mindy en The Office quiero hacer un inciso es muy curioso que en los albores del walkismo el papel de Mindy Kaling en The Office fuera el de una india que conseguía lo que quería apelando constantemente a la opresión por su raza claro que en aquel entonces eso se veía como algo lamentable y cómico y hoy es una realidad cosas de la vida bueno y cual creéis que ha sido la reacción del equipo de Velma preparaos para la guinda espectacular ahí va acusaciones de review bombing en las plataformas de puntuación de verdad que estoy a un salto de pulga de ponerle copyright a la expresión y dejar que los progres me conviertan en millonaria tanto se ha cerrado el equipo de la serie y la plataforma HBO Max en esta burbuja de autoconvencimiento que ya han confirmado la segunda temporada de la serie cuando solo llevamos dos episodios de la primera y encima con las puntuaciones que han tenido oye si queréis quemar el dinero mejor tiradlo directamente a una chimenea y no andéis creando estas basuras la serie de Velma evidencia hasta donde puede llegar el progresismo para incrustar su discurso en la cultura popular coger a una pandilla de la animación que siempre ha significado buen rollo y hermanación y convertirla en lo opuesto diciendo que así es como siempre han sido el resentimiento frustración y mal rollo social que destila esta serie es el que destila todo el progresismo el cual lamentablemente impregna cada cosa que toca ya es hora de que dejen de cargarse clásicos animados porque la práctica siempre ha sido cantosa pero lo que han hecho con Velma es sencillamente un nuevo nivel y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao o si tienes alguna sugerencia